El partido terminó empatado sin goles Comienza la definición por penales Llega Cazulo con el primero gol de Sporting Cristal Muy bien ejecutado por parte de Cazulo, buena figura El capitán del equipo peruano Una postura extraña del arquero de Vélez que salió de... Ahí está, de adentro del arco, ¿no? Pero la determinación, la decisión estaba optada por Cazulo con una muy buena ejecución Canteros con el primero para Vélez Y en el primero para el equipo de Liniers Llega Canteros, lo erró, lo erró Canteros Gana Sporting Cristal en el comienzo de la definición por penales Se paró muy frontal la pelota, todavía después se detiene en la carrera Y le entra muy de abajo al balón Muy mala la ejecución del futbolista argentino Está en ventaja Cristal Va el goleador del equipo de Cristal Irven Ávila, 18 goles en el torneo pasado Ávila entonces, para pegarle Que el número 11 Y viene el 11 Llega Ávila con el deporte en Cristal Que gana 2 a 0 en la definición por penales Y le cambió el palo, ¿no? El arquero se fue sobre su izquierda Como a donde había rematado Cazulo Fue a su derecha, abajo La pelota del futbolista de Cristal Que sigue en ventaja Para el colombiano de Vélez Sonatan Copete Copete Buscando marcar el primero Para Vélez En la definición por penales Va a llegar el colombiano Le pegó Copete ¡Esta fue el arquero! Diego Pérez Es un muy buen arquero Un metro noventa y siete además Cuando se te para en el arco Se está chica el arco Se está grande el arquero todavía Y Copete Anunció su remate Una buena atajada por parte de Penny Que ya tiene antecedentes En este tipo de definiciones Advincula va por el tercer penale ¿Quién es Advincula? Advincula, sí, Díaz Otro que ingresó en el segundo tiempo En el equipo peruano Llega Advincula Con el desporto en Cristal Que gana 3 a 0 Convertido en los tres Que pateó el conjunto en Caico Gran efectividad Esta vez el arquero anticipó Hacia donde iba Pero la violencia del remate Y la ubicación hizo que El esfuerzo por Asteri Y el cristal Se convierte nuevamente Va Jorge Correa Le pega Correa Va a llegar el número 33 Llega Correa Lo erró y se terminó Lo erró y se terminó Erró los tres que pateó El equipo de Linears 3 a 0 por penales La victoria de Sporting Cristal Frente a Vélez El equipo peruano Finalista de la Copa Bandes Con la misma receta Del torneo de verano Del año pasado Otra vez El cristal se mete En la final Espera al rival Amagaron a festejar Se quedaron Volvieron El licor El incómodo